Casi como para que te armes el libro de recuerdo de tus cuernos. Les presento a Ben Jacobson, un hombre trabajador a quien le preocupa que su novia lo esté engañando. Totalmente desconcertado, Ben recurre a Cheaters para calmar su corazón perturbado. Mi nombre se llama Soledad porque me tocó una vida solitaria. Los investigadores de Cheaters están siguiendo la sospechosa camino a un evento de trabajo. El vehículo pronto llega a una taberna y los agentes ven al cliente de Cheaters, Ben, que abre la puerta a la sospechosa, Christy Morales. ¡Voy a desnudar mis verdades! La sospechosa y Ben entran para comenzar la fiesta. Una vez en el interior, Ben trabaja diligentemente mientras Morales crea la atmósfera de la fiesta. Esa misma velada, más tarde, mientras Ben trabaja, los agentes advierten que Morales sale con un desconocido incómodo. Los detectives advierten que Morales tal vez volvió a las andadas, ya que abraza y besa al hombre misterioso. Así me comí varias. Décimo día de la investigación. Los detectives siguen a la sospechosa mientras avanza por una concurrida carretera. De pronto, Morales estaciona cerca de un complejo habitacional. Los investigadores, por medio de visión nocturna, captan a la sospechosa cuando se dirige a una unidad desconocida. Después de un rápido cambio, Morales ligera de ropas, sale del apartamento con el señor Groves, que la sigue detrás. ¡Por adelante y por atrás! ¡Wow! Ambos van a tomar un baño a la piscina. Al meterse en el agua, la pareja se usa mutuamente para entrar en calor. El afecto se vuelve pasión, cuando los besos leves se vuelven más intensos. ¡Ay! Con evidencia considerable, Cheater cierra el caso sobre la señorita Morales. Y como para que la cosa no termine acá, claro, porque si no se soluciona con un par de sesiones de terapia, los buenos amigos del programa le empezaron a dar manita al pobre Cornchelli para que se pierda del todo y cometa un acto de barbarie. Un acto de barbarie que rinde unos 40 puntitos de rating, más o menos. Se supone que es mi mejor amigo. Es alguien con quien trabajas. También pelea para mí. Está bien. Bueno, voy a... voy a matarlo. Sin causar víctimas fatales. Muy bien. No creo... que necesites ver nada más. ¿Hasta dónde llega la miseria urbana? Vamos a la camioneta. Llamaré al detective. Puede informarnos. Pero mientras tanto, iremos yendo porque tenemos poco tiempo. Pasa muchas veces eso. Muy bien. Vamos, Ben. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ben. Espera, Ben. Espera. Vino a buscar mugre. Peleadores, ¿están listos? Allison, ¿estás listo? Vamos. Ey, 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 ey. Ben. Ben. A comerla. ¡Ya déjalo! ¡Aléjate de mi novia! ¡Aléjate de mi novia! ¡Aléjate! ¡Es mi maldita novia, Cory! No se rompen códigos de las personas. ¡Se suponía que eres mi mejor amigo! ¡Aléjate de ella! Menos mal que el otro era boxeador. Si no había que despegarlo del piso del ring con polvo, limpiador y cepillo. En fin, la cuestión es que el asunto siguió complicándose con la entrada de las novias de ambos contendientes. Ustedes se preguntarán, ¿y la gente del programa no le pone freno a toda esta locura? No, ¿qué le va a poner freno? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Vi el video. Escúchame, ¿cómo es posible que nunca estés conmigo? ¡Nunca estás conmigo! ¡Tengo que trabajar! ¡Nunca estás conmigo! ¿A quién diablos le importa? ¿A quién le importa? Vine aquí a ayudarte y nunca estás. Siempre estás fuera de la ciudad. Y cuando estás en casa no quieres saber nada conmigo. ¿Qué tiene que ver? No puedes convertir a una zorra en un ama de casa, Christy. Está bien, terminamos aquí. Se supone que fueras mi novia. ¡Es mi mejor amigo! ¡Terminamos! ¡Es mejor que tú en la cama! ¡Ya me engañaste una vez! ¡Es mejor que tú en la cama! ¡Gato! ¡Resulta que mi novia duerme con tu maldito novio! ¡Los vi! ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¿Dormiste con Christy? ¿Dormiste con ella? ¿Dormiste con Christy? ¿Lo hiciste? ¿Qué me... ¿Cómo se ve? Amor, solo tienes... Solo tienes que escucharme. ¿Lo hiciste? Nada pasó. Púdrete. ¡Nada pasó! Lo que no se vio al aire es que después del programa los cuatro protagonistas se pusieron de acuerdo como personas adultas y civilizadas. Y le hicieron tragar la cámara al presentador. Cuando vino al cornudo encarar al pata de lana, que era boxeador, gritándole, ¡Deja en paz a mi maldita novia! ¡Espendimos por ahí! ¿Por qué lo dejó? La verdad que es un muchacho. ¿Qué? Y bastante pago. Es lo que hace cualquier hombre con sangre. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¡Qué pata de lana! 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 ¡Vale! ¡Ya está! A ver, tu mujer te engañó, ya está, listo. Es un tema liquido. Ya está, listo. Se te separaste. Ahora, si es más tu amigo, pero sé cómo lo vas a buscar. No, porque eso es echarle la culpa al otro. Que la mujer es pasiva, es un objeto, se deja agarrar. No, no, no. Con la mujer tomaste la decisión. Listo, chao. Pero el otro, ¿qué te importa? Solo hay una cosa peor que te engañen. Que te engañen y te digan, él es mejor en la cama. Eso siempre es mentira. Sí, no, y puede ser verdad, y también es hiriente. Pero que a él lo agarrá del cogote o lo agarrá del cogote. Sí, encima era boxeador. Sí, está ahí. Pero no, cobró el boxeador, ¿eh? A mí me gustaría que me pase eso solo para hablar de esa manera. Yo te agarraré. No sabes, señor. Edith intenta a veces las cortes, pero sin...